Hola a todos, soy Sereno Video aquí en el canal y esta vez es de Halo de Megaconstrux Espero les guste, suscríbanse al canal y regálenme un like para si comas videos así Muy bien, pues como pueden ver tenemos acá la segunda parte de este video Si tú te perdiste la primera parte, te lo dejo aquí en la descripción Espero y te guste, esperemos y sigamos con esta serie de mostrando mi colección de Halo de Megaconstrux Bueno, pues como en el video anterior, les recuerdo que aquí yo tengo las figuras que más me gustan hasta adelante Y las de hasta atrás, pues son las que menos me gustan, digamos Revisamos estas en el video anterior, aquí están las de atrás El Inquisidor, el Master Chief, aquí al otro Spartan y aquí al Atriox, todos estos, ¿no? Muy bien, pues vamos a comenzar, hoy tenemos acá al, aquí al maestro, al maestro de la verdad Creo que se llama, si no me equivoco Muy bien, aquí lo podemos ver, este es, este es una de las piezas que la verdad a mi me gustan mucho Y no tenía ninguno, la verdad, hasta que Y pude conseguir este, que la verdad a mi me gusta, me gusta mucho como se ve Y todo, ¿no? Sus detalles, su corona Y la verdad me gusta Muy bien, pasemos al siguiente, que es el Spartan June Y este tiene un casco que se le puede intercambiar Viene aquí con este rifle de francotirador, ahí lo podemos ver Es un rifle de francotirador, está muy padre, la verdad de esta arma Es una de las que más me han gustado de esta serie Y este Spartan igual me gusta Porque se le puede cambiar el casco Y lo puedes poner igual sin el casco Y eso lo hace muy muy padre Ahí vemos sus detalles Ahí vemos todo esto que, que él tiene Y de este lado tenemos al Elite Honor Guard Que la verdad a mi me gusta esto que tiene aquí Esta arma que tiene Aquí lo podemos ver, a ver si enfoca la cámara, claro Ahí está Muy bien, este, la verdad, sus detalles están muy padres Ese color dorado y ese color rojo que tiene aquí en esta parte Y vamos a acercar un poquito más la cámara para que ustedes lo puedan ver Lo puedan ver más a detalle Bueno, si es que la cámara ahí está Y este, la verdad, es uno de mis favoritos Aquí está, el Elite Honor Guard Vamos a pasar a estos a un lado para que podamos ver a los siguientes En esta lista Muy bien, aquí vemos al Shipmaster Shipmaster Led Bolir Y este viene con una espada Un sable de luz Ahí está, un sable de luz En color azul Y él es de un color rojo Con su, con plateado Color rojo con plata Aquí lo podemos ver Y la verdad, este me gusta igual Pues claro, por eso están acá en esta lista Muy bien, aquí tenemos al Brute Bodyguard Con su arma característica Muy característica de estos Brute Muy bien, aquí está Es un color azul Pero como podemos ver Se ve como que un color ahí Este, en plateado Como que la, le da un toque a la armadura Como que desgastada De, de tanta pelea No sé, yo así me lo imagino Y ese es el otro Aquí tenemos a Roland Que la verdad a mí me gustó Pero vi que a mucha gente No le agradó esta figura de Roland A mí la verdad sí me gusta Porque es un color translúcido A mí me gustan las figuras que son translúcidas No sé por qué a mucha gente No, no le agradó La verdad Y aquí tenemos al Master Chief Mark IV Con la armadura del Mark IV Y vemos el 117 Vemos su casco Este color verde Muy, muy Pues característico del Master Chief Muy bien Pues ya estamos terminando con esta parte Ahora vamos a pasar a la siguiente Vamos a hacer a un lado estos Como les vuelvo a repetir Para terminar de revisar Los que faltan de esta serie Héroes Muy bien Aquí tenemos a lo siguiente Que a los siguientes Que es el Spartan Arbital Y la verdad este Pues tiene ahí como una Una calavera En su, en su casco En su visor Pero pues la verdad No, no me gusta tanto Esta, esta figura Vamos a, vamos a verla Sé que a mucha gente Si le gusta Aquí está Vemos que tiene en la pechera Igual otro detalle De, de calavera Y en su casco igual Muy bien Tenemos al Sargento Johnson De este lado Junto con el Capitán Cúter Muy bien Ahí está Y aquí tenemos A esta otra inteligencia A esta otra inteligencia artificial Que es como un accesorio Que traía este Este Capitán Este Sargento Muy bien Aquí tenemos al Spartan Grant Y a, a esta otra Spartan Que se llama Der Que la verdad No la conozco La verdad No sé si es oficial O no sé La verdad Muy bien Aquí tenemos a Decimus Que es uno de los De los que Pues bueno Están más o menos No es que me gusten tanto Pero ahí está ¿No? Es parte de la colección Muy bien Pues esta es la colección Que yo tengo De la serie Héroes De la serie Héroes Bueno pues acá están Hasta la que Hasta la que ha salido Aquí en México Que es la Seis creo Muy bien Hasta la La Héroes serie seis Muy bien Pues estos son Aquí lo podemos ver Espero y les haya gustado Este video Si quieren ver Más contenido Así de De la serie De De diferentes De Halo Pues apóyenme Con un like Dejen ahí su comentario Cuáles tienen ustedes O cuáles les gustaría tener Muy bien Aquí están Y pues nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Adiós